Ven hacia el ambiente en Antímanos, ya el Libertador acercándose al epicentro de la ciudad, a la Plaza Bolívar, para completar este recorrido histórico hacia la ciudad capital, poco a poco aproximándose y se va aumentando el clímax de la emoción de la gente que va siguiendo el recorrido del Libertador después de completar este triunfo histórico militar en Carabobo. Bueno, agradeciendo Bolívar siempre la presencia, el apoyo y la mano del pueblo que siempre estuvo acompañándolo y como lo dijo en estas palabras que acabamos de ver en este video, pues gracias también a todas las personas, a toda la juventud que lo acompañó durante esta batalla, nuestra historia está llena sin duda de riqueza cultural, de riqueza de juventud y así como lo veíamos, Bolívar acompañado de la Parranda de San Pedro, hoy justamente cuando se celebra el Día de la Parranda de San Pedro, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y es nuestro, acá en Venezuela. Es momento de presentar a nuestros invitados. Sí, pero no estamos solos, no estamos solos. Así es, no estamos solos, vamos a conversar detalles, vamos a ir hasta las fechas históricas, vamos a ir hasta lo que ha ocurrido, que hoy se representa de esta forma, pero vamos a hacer ese recorrido de los detalles que habría ocurrido en este momento histórico. Para ello están con nosotros Diana Pérez y Alejandro López, historiadores, y nos acompañan en esta transmisión especial. Bienvenidos a Venezolana de Televisión. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle ese toque bastante agradable a la historia, que es también buscar esos detalles, esas anécdotas que van dándole dimensión y relieve a esto que estamos repasando en la jornada de hoy. Y bueno, ir sobre, ya Bolívar, ya se va adentrando a la ciudad, viene de Carabobo, viene con los laureles de la gloria, se va sintiendo esta efervescencia en la población, y hay un aspecto bastante llamativo, que es de este personaje del pregonero, de cómo se va difundiendo la información de la llegada de Bolívar y cómo eso va ambientando, va viralizando en términos contemporáneos, en el ánimo de la gente, esta efervescencia de apoyo al Libertador. Coméntenos un poco sobre cómo ambientar, cómo hacerle entender a 200 años después, cómo fue ese proceso de informar a la gente, de cómo se enteró y de cómo recibieron al Libertador. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, un gran placer estar acá en Venezolana de Televisión. Un saludo a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza el día de hoy. Este bicentenario es muy significativo, porque encontramos a Bolívar de regreso a Caracas, siete años después. Bolívar había estado desde 1814 en el exilio, primero en la Nueva Granada, luego en Jamaica, luego en Haití. Solo tres años después, en 1817, logra regresar a Venezuela y empezar a organizar las fuerzas patriotas para constituir la República de Colombia y organizar todas las operaciones militares. La liberación de la Nueva Granada en el 19 y en el 21, como sabemos, la campaña de Carabobo en Venezuela. Las comunicaciones, como tú nos preguntas, Carlos, tiene que ver muchísimo, en principio, con los medios de comunicación formales. Existe el Correo de Lorinoco ya, desde 1818. Existe la Gaceta de Caracas también. Digamos que son los órganos de máxima divulgación. La Gaceta de Caracas, del bando realista, aunque pasó por mucho tiempo, realista, republicano, estuvo en ese tránsito. Y el Correo de Lorinoco, sí, como un órgano de difusión político, esencialmente. Ahí encontramos no solamente la vida de la Venezuela del momento, en cuanto a términos productivos, políticos, sociales, culturales incluso, sino también cómo se transmiten las noticias. Y es fundamental. Por un lado está la prensa, pero en esa época, no todo, de hecho, la gran mayoría no sabía leer y escribir, y esa figura del pregonero que tú mencionas, Carlos, tiene que ver muchísimo con la difusión de las noticias, con cómo es que se van enterando en Caracas de lo que pasó en Carabobo. Ya a los dos días ya en Caracas se sabe lo que sucede. Hay un gran movimiento político. Recordemos que los habitantes de Caracas, en su mayoría, estaban a la expectativa de lo que iba a suceder, porque las tropas del Libertador estaban muy cerca de Caracas. Los movimientos de todo lo que eran los ejércitos en el centro del país era ya muy conocido. En los últimos meses había habido muchísimos movimientos de tropas, así que el pregonero cumple esa función, bien sea en las plazas públicas, en las bodegas, en las pulperías, en los lugares de reunión. Y era el punto de difusión de la información o la viralización, como tú bien lo señalas. Es importante hacer como un recorrido, de alguna manera ver cuál es la imagen o cómo era Bolívar cuando se fue de Caracas y cuando regresa en esta fecha histórica. ¿Qué era Bolívar? ¿Cómo era Bolívar? ¿Cómo regresa pensando? ¿Y qué hay de allí en adelante a partir del 29 de junio de 1820? Bueno, el Bolívar que sale en 1814 es un Bolívar que es el líder de un proyecto mantuano, de un proyecto político de los blancos. Recordemos que quien se alza en contra de ese proyecto republicano es el pueblo que acaudilla José Tomás Bóvez. Una gran contradicción porque vemos entonces que el pueblo, en su mayoría, apoya a la causa realista, pero no es a la causa realista como tal. Eso es importante que podamos explicarlo. Sino precisamente apoya a los elementos de la lucha por la libertad, por la igualdad, el proceso político venezolano, esa independencia que se declara en 1811 cambia muchísimo. Bolívar no va a ser el mismo que sale en 1814 y el que regresa en 1821. Ha vivido dos exilios. Primero en la Nueva Granada y luego, como les mencioné, en las Islas del Caribe. Ha logrado Bolívar construir su liderazgo indiscutido. Había líderes como José Francisco Bermúdez, que en el año 16 no participó incluso en la expedición que se organizó desde Haití para Venezuela. Pero en el año 21, Bermúdez es una figura clave en todo lo que es la campaña y los movimientos desde Barcelona hasta Caracas. De las denominadas diversiones, creo que las comanda él desde Oriente, ¿no? Sí, las diversiones, bueno, para quienes nos escuchan, son operaciones militares de distracción y división del enemigo. Y ahí es importantísimo porque los movimientos de Bermúdez son los que hacen que las tropas de la torre se dividan y en sí no lleguen a Carabobo en la magnitud que han debido llegar para la batalla. Diana, aprovechando este contexto de Venezuela, en lo político nos lo adelantaba Alejandro y también la dinámica interna social. Pero en los otros aspectos económicos, ¿cómo estaba Venezuela en ese momento? Era una guerra larga, bastante comprometida, ruinosa en algunos aspectos, se sacrificaron muchas vidas. ¿Cómo estaba Venezuela en ese instante? Si bien había la efervescencia de la victoria, pero más allá cuando bajara la espuma de la efervescencia, ¿cómo estaba Venezuela? Bueno, la guerra de independencia venezolana fue de las más violentas del continente. Primero en lugar porque tuvo una abierta participación popular y fue como una ruptura del orden social existente, lo que no pasó en otros países. Y eso trató, por supuesto, la vida social y económica. La Segunda República, nada más la inmigración oriente, la cantidad de personas que murieron allí, la clase, vamos a decir, mantuada en su gran mayoría, fue diezmada en ese proceso de Bobes que llegó hasta Oriente, pues, y que acabó con la gran parte de la oligarquía venezolana. El mantuanaje, esa clase privilegiada que era promonárquica, fue aniquilada por Bobes que se suponía que era un realista. Eso es un tema interesante, porque Bobes, ha habido mucho miedo de estudiar que era realmente el proyecto de Bobes. Bobes era un realista, Bobes era un antirepublicano, o Bobes estaba en contra de los mantuanos, es decir. Y la gente que seguía a Bobes, que seguía, un ejemplo podemos ver de lo que él dijo el mismo Pedro Camejo. Él decía, él estuvo en ese proyecto, pues, y después comprendí que era la independencia. Entendí que la independencia era un ideal superior, pues. Y pude comprender lo que era, porque, y ese es el avance de la comunicación, pues. Hacerle entender al pueblo qué era la independencia. Porque en la Segunda República se siente que la independencia era solamente un proyecto de mantuanos. Algo restringido. Para cambiar un poder por otro. Y así lo percibió el pueblo venezolano. Y ya había un conflicto antes de la independencia en toda América, y aquí en Venezuela fue más, porque era un país más diverso, en cuanto a esos pardos que querían ascender socialmente, que ya tenían un mayor poder económico, vamos a decir, que querían estudiar, tener un activismo social más amplio, para ponernos en la iglesia, donde tú te sentabas era tu lugar en la sociedad. Es decir, tú no te podías sentar de primero. Como tú, como entrabas a una iglesia, eso decía de cuál era tu origen social. Pero ellos tenían poder económico, pero socialmente estaban atrás. Y al querer avanzar, hay choques allí entre esos mantuanos y esta nueva clase que viene pujando, pues. Y todo eso choca con el momento de la independencia. Y es como el cultivo perfecto para un momento bastante violento. Y como bien lo dijo Alejandro Bolívar, lo entiende luego de la segunda república. Él comprende que si él no incorpora al pueblo, no hace que el pueblo entienda que es la independencia, que el pueblo llano nunca va a lograr la independencia. Va a ser una guerra aún más larga. Y es lo que él entiende. Y además diezmada ya la clase mantuana, que también estaba dividida, porque no toda era republicana. Y no toda tampoco era monárquica. En el 19 de abril se ve, pues, ellos apoyan el 19 de abril, pero ya hay divisiones. Pues está el sector de Bolívar, que eran los más cabezacalientes, como decían en la época, por decirlo en términos más coloquiales. Y estaban sectores más pro-monárquicos, pues. Que eso tampoco se unen a Bobes, también se los acaba. Es decir, el proyecto de Bobes es un proyecto bien bonito y bien interesante de estudiar. No digo bonito porque fue sangriendo. Pero quiero decir que es interesante ver qué era lo que realmente tuvo esas masas populares que fueron atravesando. Bueno, era interesante. Luego es el Urogallo, ¿eh? De Renacuque. Muy buena esa rueda. Esto sería como una historia de las mentalidades, de saber qué quería ese pueblo. Lamentablemente, muchos eran, no sabían leer y escribir. Y entonces no podemos entrar en una máquina del tiempo para saber qué era lo que querían muchos. Pero realmente ellos ven en eso, ven en eso el enemigo. No es que están a favor del rey totalmente, ni es que quieren ser españoles. Porque no vas a cambiar tan rápido en seis años. Tú sí quieres un cambio. Y ahora ese cambio, la importancia de esta fecha es que ese cambio ahora lo da la república. Pues la república te promete libertad, te promete, vamos a decir, ascenso social en términos modernos. Y ese es el nuevo daño que van a venir los enfrentamientos luego de Carabobo. En esa... Eso viene más adelante en la historia. Eso viene más adelante. Sí. Quisiera que habláramos sobre el componente moral en ese momento. Tanto de quienes celebraban la victoria en la batalla de Carabobo, como quienes estaban ya siendo derrotados. ¿Qué ocurría en el pueblo que celebraba una batalla? ¿Cómo estaba allí, digamos, el componente moral? ¿Cómo estaban los adversarios en ese momento, quienes venían ya cuesta abajo, sabiéndose derrotados, no? Progresivamente. ¿Podemos hacer algún...? Bueno, nosotros podemos tener como un buen panorama, sobre todo desde el año 20, cómo está la moral en ambos bandos, ¿no? En 1820. Porque, en principio, en el bando realista hay mucho conflicto en la península. Desde el año 1820, los levantamientos en Cádiz de Quiroga representan un quiebre, un quiebre político. Fernando VII se ve obligado a jurar una constitución. La expedición que se tenía planificada para América desde Cádiz queda completamente desactivada. Hay problemas económicos profundos. Entonces, en ese momento es que comienza una negociación política en el año 20, entre el rey Fernando VII, sus emisarios y el libertador Simón Bolívar. Disculpa, le hicimos así. Tú no estás planteando, entonces, que no solo hay que observar el evento desde el plano local, sino que hay un contexto que... ...que internacionalmente ignoramos y que incide también en ese resultado desde el 24 de junio. Está inscrito dentro de un contexto internacional que influye muchísimo, no solamente de lo que va a ocurrir en Carabobo, sino después de lo que ocurre después de Carabobo en el continente. Pero este acercamiento político, el hecho de que un rey envía emisarios para negociar con un hombre que era considerado un bandolero insurgente como Bolívar, bueno, es un quiebre moral para las fuerzas, sobre todo para quienes apoyan al rey estando acá en Venezuela. Hay otro elemento. Las fuerzas patriotas vienen con la moral en alta porque en el año 19 habían logrado una hazaña enorme que era la liberación de la Nueva Granada. Recordemos que soldados sin uniformes, prácticamente desnudos, ascendieron por el páramo de Pismo a más de 4.000 metros de altura, bajaron al Valle de Sogamoso y destruyeron a las fuerzas de rey en la Nueva Granada. Así que hay una moral en alta, hay una organización política y militar muy importante. Además que con los tratados de armisticio y regularización de la guerra, hay un reconocimiento tácito de la existencia de Colombia como nación independiente y de Bolívar como presidente de la república. Eso da elementos, por supuesto, de muchísimo valor a la hora de sopesar cómo está la moral y cómo está, cómo está sobre todo la visión política de quienes están en el bando patriota. En el bando realista, desde 1821, desde tempranito, el 28 de enero, cuando se declara independiente Maracaibo, comienzan las cosas muy mal para lo que es la situación geopolítica interna de los realistas en Venezuela. Se empiezan las operaciones desde Oriente, como vimos, las movilizaciones de tropas desde los Andes con el coronel Cruz Carrillo y desde Los Llanos con José Antonio Páez. Así que se ve una capacidad operativa y logística que se había subestimado durante muchísimo tiempo. Así es que se llega a Carabobo. De hecho, cuando ya la victoria de Carabobo se conoce, es como lo peor que pudiera haber pasado para un realista caraqueño porque se veía que ya había finalizado su hora política. Venezuela o Caracas, desde 1814, había permanecido bajo el influjo de las fuerzas de ocupación de Fernando VII. Entonces, perder la capital era ya el acto simbólico definitivo de la derrota. Bueno, interesante revisar este escenario moral de ambos, puesto que la historia de Venezuela nos demuestra que somos personas, ciudadanos valientes históricamente. Muy interesante evaluar los escenarios actuales también. Y también importante destacar también cómo era el ánimo dentro de la tropa, del ejército venezolano, una vez que se consuma la victoria, cómo conservar la disciplina, cómo se hizo para que no se dispersara todo ese esfuerzo, no se relajara y no se perdiera en pocos días lo que costó años hacerlo. Estábamos conversando poco antes de que hubo algo similar, un relajamiento que había que apretar otra vez de cintura a los compañeros para que volvieran a la disciplina. Mira, una de las grandes preocupaciones de Bolívar saliendo de Carabobo mismo, y lo ves en los documentos, era, bueno, hay que mantener la disciplina, hay que tratar bien a las personas, no hay que llegar saqueando ni, digamos, aprovechándose de las circunstancias. Esa era una de las principales preocupaciones. Sin revancha. Saber que nosotros somos unos vencedores, pero unos vencedores que respetamos al vencido, que es una doctrina, importante decirlo. Sí. Ese tratado de regularización de la guerra que se firmó en 1821 es un antecedente, un referente del derecho internacional humanitario, redactado por venezolanos, propuesto por Bolívar y por Antonio José de Sucre. Es el respeto al vencido lo que queda como principio ahí, y lo que se respeta sobre todo en el 21, porque entre el 2 y 4 de julio, después de que Bolívar esté en Caracas, se empieza a negociar el armisticio con el coronel José Pereira, que todavía está por ahí rondando. Bolívar recibe una propuesta de capitulación de Pereira, la revisa, hay una negociación y finalmente se logra una capitulación. Así que hay un cuidado muy particular hacia los habitantes que no precisamente son adeptos a la causa patriota, y sobre todo a sus bienes y a lo que representan la causa patriota. No podemos empezar a destruir lo que tanto nos ha costado hacer. Bueno, Diana y Alejandro, esa expresión un poco de la pérdida de la disciplina o un poco llevados por la emoción, no condujo a la causa patriota ciertos errores al momento ya de buscar, terminar de derrotar a los españoles en Carabobo, porque tenemos entendido que una vez ya consumada la victoria, se va sobre lo último que queda de la resistencia española, el Valencéi creo que es, y ahí es donde se pierde prácticamente la mayor cantidad de oficiales en comparación al resto de la batalla que ya se había ganado. ¿Hubo algo de apresuramiento, de ganas de echarle el resto, pero que era innecesario en ese momento? Bueno, sí, eso... vamos a decir que en la historia también militar venezolana en ese contexto, vamos a recordar la frase de Miranda antes de... Bochinche, bochinche. Bochinche, este país es puro bochinche. Bueno, tengo un amigo que dice que esa fue una maldición, pero no sé si sea... Exacto, y fíjate que es una característica, esa historia nos sirve para entender las realidades de los pueblos. O sea, que no se entiende esto que nos estamos malponiendo nosotros. Exacto, no que nos estamos malponiendo, sino que es una realidad, pues históricamente hemos sido... nos cuesta un poco concentrarnos, pues eso fue lo que pasó en Carabobo. La victoria era tan aplastante, vamos a decir, era tan superior al enemigo, que al final la mayoría de los fallecidos mueren en la persecución. No es en la batalla, pues. Entonces hubo muertes innecesarias, vamos a decir. Mira Ambrosio muere... Exacto, muertes innecesarias en el mismo término. Por eso mismo, porque fue como el favor de la batalla, entonces hubo hasta... empezaron hasta a matar caballos. O sea, aquello fue, que es donde Bolívar trata de poner, y eso fue una preocupación en toda la independencia. Es decir, hasta en la Segunda República, ese miedo al libertinaje, pues. Que mucho en el libertinaje ha conocido, no en términos, vamos a decirlo modernos, sino en el libertinaje de la guerra, pues. El relajamiento, el respeto de la disciplina. Exacto, y también de, como bien lo dice él, lo dijo Alejandro, el de respetar ahora a los bandos, vamos a decir, civiles de la guerra. Lo que no pasó en la Segunda, la Segunda fue realmente, no hubo respeto a los vencidos. Entonces, las cifras fueron mucho más grandes, y Bolívar lo que quiere es que este momento sea distinto a lo que se vivió siete años atrás. Que sea radicalmente diferente, y lo logran. Ese armisticio de 1820 es un antecedente global, lo que nos estabas diciendo, sobre el derecho humanitario en la guerra. Antes de eso, ¿no hubo algo similar? Aquí en América, no. No, y ¿por qué te digo? Recordemos que en 1813, en el contexto de la campaña admirable, Bolívar viene desde Cúcuta, invadiendo por el occidente y el centro de Venezuela. Está en la construcción de esa Segunda República, ¿no? La instauración de la Segunda República, y Bolívar hace el decreto de guerra-muerte, que responde precisamente a todo lo que fue la violación de los términos de la capitulación que firma Francisco de Miranda con Domingo Monteverde en 1812. Ahí hubo un verdadero proceso de retaliación, de venganza, de sistemática aniquilamiento de los primeros liderazgos patriotas. Esa es la respuesta que da Bolívar. Una guerra que no tiene cuartel, una guerra que no tiene prisioneros. Esa era la guerra que había mencionado. Las circunstancias llevan a eso, y en realidad, en 1821, paradójicamente, también en Trujillo es donde se firma el armisticio, donde por primera vez se dice, bueno, los heridos de cada bando van a ser cuidados, podemos intercambiar prisioneros, no se van a justiciar a los desertores de ambos bandos. Entonces, se establece lo que se dijo en un principio, la humanización del conflicto, que hasta ese momento no existía. Bueno, interesante, todo sobre la llegada de Bolívar a Caracas y la importancia como corazón, como motor y centro de la capital para los intereses políticos de Bolívar en esta gesta independentista. Bueno, entonces, yo quería aprovechar la ocasión de que estamos hablando la historia ya en clave de anécdota o el detalle pequeño que le da como ese gusto a estos acontecimientos, y en particular al tema de la humanización de la guerra, y no sé si también tenga que ver algo con el valor del honor. Y lo digo por hoy una anécdota respecto a la batalla de Caradojo sobre el general José Antonio Páez, quien tenía una condición de salud particular. Se le dice que era epilepsia, otro síndrome de Stop Adams, que en un par de ocasiones le sucedió que se desmayó. En una de esas entiendo que se desmaya en un ataque de caballería, pierde el conocimiento y queda en su caballo. Pero afortunadamente sobrevive porque hay un oficial del ejército israelista que se da cuenta que teniendo la oportunidad de liquidarlo no lo hace, sino que lo devuelve. ¿Qué valor es tan implícito? ¿Hay una conciencia sobre el armisticio? ¿Es sobre el valor? ¿La posibilidad de vencer al adversario en condiciones de igualdad y no en un momento de vulnerabilidad? Mira, pueden haber muchas condiciones en principio también porque quien vea a Páez desmayado sobre el caballo es un venezolano. Está en el bando realista, pero es un venezolano. Así que creo yo, me gusta pensar que la venezolanidad es el elemento, el valor principal. Pero también hay un código, hay un código de honor del guerrero, del combatiente. Y de darle una muerte digna a Páez en el campo de batalla tendría que ser sobre el caballo peleando, ¿no? No desmayado. No desmayado. Y aprovecharle un lanzazo o un tiro con fusil. Entonces creo que hay varios elementos que están ahí. Sería muy difícil ver hasta qué punto la conciencia del armisticio había calado en los combatientes. Porque no habían pasado siquiera cinco meses de la firma del armisticio. Más que todo creo yo que es un tema de valores de honor de guerreros y por supuesto de la venezolanidad que está ahí presente. Bueno, casi nos tenemos que ir Carlos, Alejandro y Diana. Interesante todo este recorrido histórico alrededor de la llegada de Simón Bolívar a Caracas y la importancia de la compañía del pueblo. En los contextos actuales, Diana y Alejandro, la importancia de la misma, digamos, el componente, el honor, la moral de un pueblo que se resiste. ¿Cuál es la importancia de acompañar las luchas sociales y cuál es la importancia también de verle la cara siempre al pueblo, al que está allí en el día a día? ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva de historiadores? Bueno, mira, yo creo que el gran, vamos a decir, aprendizaje de este suceso de hace 200 años es que Venezuela fue la punta de lanza del proyecto independentista. Como bien lo dijo Morillo en el primer número, el famoso que por donde él llegaba había un conflicto, había un venezolano. Si los venezolanos y desde allí comienza la campaña de su ruego de... Es decir, sin ese empuje de los venezolanos la independencia se hubiera dado, lo más probable, pero hubiera tardado más. Sin duda alguna Venezuela significó, fue ese ejemplo a seguir y el ideal bolivariano, como estuvimos hablando antes de entrar. Es decir, para Bolivia ya ha sido muy fácil, luego de llegar a Caracas triunfante, con el pueblo recibiéndolo como lo recibió, haberse quedado aquí gobernar. Y no, decidió junto con su ejército ir a un proyecto más grande. Y esa creo que es la grandeza y la trascendencia que nosotros como el exuadamos tenemos que realzar. Y como un elemento de unidad nacional. Es decir, porque aquí hay un momento ya de unidad, los sectores que en un momento fueron realistas pudieron vivir tranquilos en la república. Aquí ya no hubo más persecuciones. Empiezan otros conflictos que en otro momento se alaran. Pero es un momento clave en nuestra historia. Y yo creo que, dada la circunstancia venezolana, nos tiene que servir. Ese es el aprendizaje de entender la grandeza de lo que ha sido el pueblo venezolano en la historia latinoamericana. Alejandro. Completando lo que dice Diana, creo que sí, lo que sucede en Carabobo es un ejemplo. Tiene resonancia continental. Recordemos que al mes siguiente, no digo que la batalla de Carabobo fue lo que desencadenó los otros procesos. Pero en sí lo que pasa en Venezuela fue visto y motivó muchísimo. El 28 de julio, si mal no recuerdo, México se hace independiente como imperio, no como república, pero se hace independiente. Las repúblicas unidas de Centroamérica también en el año 21. Perú también se hace independiente en el año 21. Santo Domingo Español se declara también independencia, independencia efímera. Pero en sí está todo lo que es el movimiento emancipatorio en vivo y Venezuela tiene un elemento muy particular porque a partir del 21 también es las campañas del sur, la liberación de Ecuador en el año 22 y la liberación definitiva de Perú con Junín y Ayacucho en el año 24. Hay elementos también, es la primera vez en la campaña de Carabobo que hay un gran movimiento nacional, territorial, gran parte del territorio nacional se moviliza en tropas para combatir en Carabobo. Eso es importantísimo, la unidad nacional y sobre todo un aspecto que quizás es muchísimo más rico en lo social, que es la composición de ese ejército. ¿Quiénes combaten en Carabobo? Hay hombres, hay mujeres, hay mantuanos, hay pardos, hay mulatos, hay indígenas, hay afrodescendientes, hay extranjeros de las Antillas, pero también británicos, donde vienen ingleses, irlandeses, escoceses, hay brasileros, hay españoles. Así que es un gran momento de reunión de la diversidad, diversidad étnica, nacional, cultural, como en ningún otro momento u otro episodio de las batallas de la guerra de la independencia en América. Es una gran metáfora de unidad nacional en ese instante, 24 de junio de 1821. Alejandro López, Diana Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en parte en el desarrollo de este operativo, la llegada del libertador Simón Bolívar a Caracas hace 200 años. Estamos con más información en tan solo minutos, agradecemos a ustedes por estar con nosotros y a ustedes también por la sintonía en Venezolana de Televisión. Estamos de vuelta con más de esta fecha histórica, la entrada triunfal de Simón Bolívar, el libertador, a Caracas. 200 años se cumplen, acompáñenos más adelante con más información en la programación de Venezolana de Televisión. Antes de despedir, parte de esa historia que hace a los venezolanos lo que somos. Tenemos historia, tenemos un pasado glorioso del cual no podemos olvidarnos y hacer que otros hagan que olvidemos con intención de en esta oportunidad, en este contexto, doblegarnos. Porque hay mucha campaña, mucha intención de hacernos avergonzar de nosotros mismos e incluso hacer olvidar de dónde venimos. Tenemos historia, tenemos gloria y este país está hecho para la victoria. Repasemos la historia y así nos engrandecemos moralmente también. Un abrazo para ustedes, los esperamos más adelante.